Música Sasha Nievas, atleta destaca de la ciudad de Mar del Plata se está preparando porque en el mes de noviembre se realizará un evento de mayores campeonato mundial vamos a Houston, vamos a Estados Unidos allá vamos, ¿no Sasha? así es, allá vamos nos estábamos preparando para eso y la verdad que vinimos muy bien estoy muy contenta con el reciente resultado así que con todo para el mundial bueno, venís desde México de ganar el Panamericano ¿qué nos podés relatar de esa historia? bueno, más que contentos más que felices al obtener un nuevo título de campeona Panamericana porque ya había obtenido el de campeona Panamericana Sub-15 así que bueno, queríamos obtener el Sub-17 y seguir obviamente para los Sub-20 mayores y para arriba siempre un referente del ambiente como es el señor Francis Hallway quien maneja tu plan alimentario los pliegues que llegues, perfecta ¿cómo es la historia con la alimentación? ¿te cuesta seguir el plan? ¿no? ¿cómo es la alimentación en la semana? cuesta, cuesta pero y siempre estamos ahí con el peso mi categoría es hasta el 58 kilogramos y siempre estamos ahí justitos pero con la ayuda de Francis siempre llegamos tranquilos así que muchas gracias a él también ¿cómo influye el hecho de que la familia Nievas es una familia justamente orientada al deporte que ha tenido grandes desarrollos competitivos? claro mirá, ya lo tenés a Pancho, a Francisco Karateca destacado de la ciudad ¿cómo influye eso? ¿qué voz tomás de ellos para tu carrera? bueno, yo desde chica Francisco Germano fue como mi referente en el deporte siempre quería seguirlo y quería llegar a ser como él y lo estoy logrando ¿eso es bueno o es malo? buenísimo espero algún día pasarlo no, pero influyó mucho y siempre fue mi guía y mi referente vas consiguiendo objetivos a corto plazo pero a largo plazo ¿qué te imaginas? ¿con qué soñas? a largo plazo soño con Tokio 2020 Juegos Olímpicos muy bien bueno si ahora vamos a entrenar ¿hacemos un par de clean and press? sí vamos a seguir entrenando seguimos entrenando Sasha Nievas atleta destacada rumbo a Estados Unidos acá en Fitness y Salud no conforme con haber compartido desde la infancia venís a entrenar con tu hermana sí la verdad que sí porque encontré acá un grupo muy lindo está Lisandro Sofía mi entrenadora es Sofía pero saben muchísimo los dos así que para mí mejor gimnasio que este para entrenar no hay la preparación física ¿no? ya es genérico en Los Nievas éxito deportivo pero no tanta constancia en la alimentación ojo ojo y sí es complicado nosotros estamos permanentemente con nutricionistas porque bueno los dos deportes se compiten por peso las categorías son por peso y siempre estamos ahí jugados al límite del peso conoce Redline Gym complemento de pesas fitness entrenamiento funcional crossfit pilates actividades para la tercera edad atención personalizada en sus dos direcciones constitución 7166 y Dorrego esquina Bransen con su nuevo sistema de pintura standox el taller tabularo premium te devuelve el alma al cuerpo talcahuano 1736 483 3100 ríadeos ríadeos el remedio es estar cerca el remedio Gracias.